Gracias. Bueno, decía que bienvenidos a… mejor ahora. Bienvenidos a todos a esta primera sesión del Congreso de hoy, 22 de noviembre. Dar la bienvenida, por supuesto, a todos los ponentes y a todos los asistentes. Y vamos a comenzar sin más dilación con la primera de las presentaciones, que la va a realizar el Vito Cuadrato, cuyo título es The Inverted Umbrella and Slap, Reinforced Concrete Prototypes for the Factory in Italy. Buenos días. He cambiado el título de mi presentación porque he enfocado en el problema de la de la Rieberts Lab, analizando algunos proyectos que han sido construido en Italia entre 1951 y 1962. La relación entre la expresión arquitectura y la estructura formal fue el motivo del de la estructura italiana en el segundo post... Ah, perdón. Gracias. 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 no es imposible porque tengo el texto aquí la relación entre la arquitectura y la estructura de la forma de la forma de la estructura era el motivo del intorno de la estructura italiana en la II. de la II. de la II. de la década este paper investigará en el campo de fabricantes de single store factories cómo dos de los más importantes ingenieros italianos de este periodo como Pierluigi Narvi y Aldo Favini face con el tipo estructural de la Rivas Lab para preservar una idea de diseño autorial conceptual de la estructura este proceso de concebiendo la estructura layout corresponde a la definición de la baía en este sentido el uso de la baía como un dispositivo que governa la relación entre los elementos articula la syntax de la estructura de la unión de la base algunas historias históricas muestran cómo la baía no es simplemente la distancia entre los dos soportes, sino la mecánica conceptual de la construcción traducida en el sitio en el Auguste Choisy, por ejemplo, la baía corresponde a la identificación de los fondos, los soportes y los elementos de la base como un genoma especial, que incluye la capacidad de ser repetido en una serie. Así que la baía es usada como un dispositivo en el caso del preformado de construcción. En este caso, hay una gran correspondencia entre el paso de diseño y el paso de diseño, entre la formación de diseño y la formación de diseño, entre prefigurada y la formación de diseño. En este sentido, hay una continuación teórica y práctica con la experiencia de modernismo en la cual, tanto la dimensión prototypica de la producción y la standardización de los elementos estructurales, tenía un papel central en el diseño arquitectural. Algunos ingenieros estructurales de los 50 y 70 enfocaron en la baía como un dispositivo constructivo. El campo ideal para la experimentación era la prefabricación estructural, que estableció nuevos paradigmas operativos. El efecto principal de esta revolución técnica, según Nervi, está con el proceso de continuación tecnológico que está perdiendo su libertad originales creativas, aproximando a una solución simple. El riesgo de la prefabricación consiste en la reducción de la formación expresiva de la forma de diseño de artefacto. En lugar de homologar la forma de diseño estructural, este aspecto creó en la concepción estructural, un campo común en el que era posible desarrollar un proceso de descubrimiento notarial con la misma referencia typológica. El brief de la fábrica de la historia de la historia... Excuse me. Ah. No sé por qué. Porque me cambiando en la pantalla, pero... No sé por qué. Gracias. 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 I'm changing on the screen, but... There is no... We prefer to duplicate the screen, because with internet viewers... ¿Puedes hacer esto con las buenas escuelas? Sí, pero necesito que sepa la pared. No tenemos tiempo para resolverlo. No sé qué pasa. El brief de la fábrica de single-storía es para el baile como posible, para simplificar la organización de la cadena de producción. Es posible distinguir dos categorías de construcción para las fábricas de concreto de single-storía. El primero se trata de estructura basada en elementos lineales. En el primer caso, el diseño de un patrón estructural se enfocó en la análisis de los elementos cross-seccionados, formando el framework. No se trata de funcionar. No. 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 Buenos días. El estudio analítico del que es fruto esta comunicación surge en primera instancia como búsqueda de respuestas ante las posibilidades que ofrece el... ¿Así mejor, no? Vale. Bien, como decía, el estudio que proponemos surge como búsqueda de respuestas ante las posibilidades que ofrecería el cambio de concepto de la construcción creada para una determinada función a la construcción adaptable a cualquier función. Primeramente, expondré las características de las estructuras transformables que han sido objeto de nuestro interés y para después analizar el caso de las estructuras recíprocas y analizaré dos propiedades de este tipo de estructuras que marcan el acercamiento a la materialización para analizar las posibilidades que el hormigón pretensado puede ofrecer para tal fin. Bien, las estructuras transformables pueden adaptar su forma y función a circunstancias y condicionantes cambiantes de modo que pueden hacerse eco del reto de considerar la cuarta dimensión de la arquitectura, el tiempo, como un elemento definitorio de ellas mismas. La modificación de la forma y de la geometría puede entenderse como un instrumento, como una herramienta capaz de responder a condicionantes cambiantes y de intervenir en el comportamiento energético, funcional o incluso estético de los espacios. A día de hoy, las estructuras transformables son de especial vigencia porque pueden responder a parámetros cambiantes, a usos y requisitos espaciales diferentes, supliendo la necesidad de nuevas construcciones, de nuevo gasto, de nueva inversión y son igualmente capaces de hacer eficiente el uso de la energía, de los recursos, de los materiales y del espacio por su simple modificación geométrica, por lo que incorporan en su esencia el concepto de sostenibilidad. En particular, hemos estudiado el caso de las estructuras recíprocas. Una unidad o nodo recíproco es un sistema tridimensional de tres o más barras apoyadas mutuamente en un circuito estructural cerrado, de modo que todos y cada uno de los componentes soporta y está soportado por otro de los elementos. Las estructuras recíprocas pueden agruparse bien por densificación interior, asociado a ideas de fractalización, bien por expansión del perímetro, asociado a ideas de deselación espacial, para conformar grandes estructuras recíprocas sin la necesidad de apoyos intermedios que garanticen su estabilidad. En este sentido, son estructuras hereditarias, en cierto modo, de los grid cells, pero el principio portante en el que se basan, lejos de ser el de la catenaria invertida, es el principio portante de la palanca. La ley de reciprocidad implica, además, que todo el elemento estructural es susceptible de convertirse en nudo, de forma que pueden configurarse como sistemas móviles por la simple modificación de esos puntos de apoyo. Son estructuras que materializan la reducción total de la técnica a la geometría. En este sentido, del estudio o de la parametrización de la condición de reciprocidad, pueden deducirse dos propiedades de este tipo de estructuras, una geométrica y otra estructural. Para, a fin de deducirla, y con el objetivo de favorecer la transformabilidad, se ha estudiado el caso de estructuras recíprocas formadas por barras de sección circular, concretamente, la estructura recíproca de tres barras cilíndricas iguales. Bien, pues suponemos tres cilindros de radio R, longitud L, directrices E1, E2 y E3. Denominemos los puntos de tangencia por T1, T2 y T3. Las distancias A1, A2 y A3 son las distancias entre dichos puntos de tangencia medidas sobre las directrices de los cilindros. V1, V2 y V3 serían los vectores unitarios perpendiculares a la barra 2A2 y los ángulos Φ1, Φ2 y Φ3 son los ángulos que formarían esas barras. Bien, pues si definimos los vectores A y U y las matrices G, que sería la matriz del producto escalar en la base E1, E2 y E3, en la matriz D, puede deducirse que A es igual a menos dos veces el radio por la inversa de la matriz G por D y por U. Eso implica que la distancia entre los puntos de apoyo y de soporte de las barras depende exclusivamente de la matriz del producto escalar, depende exclusivamente de G. Y como consecuencia, fijados dos vectores de la geometría, pueden deducirse la posición total del nodo recíproco. De modo que conociendo, por ejemplo, E1 y V3, E2 se obtendría rotando E1 en torno a V3 un ángulo Φ3 y E3 se obtendría con esa fórmula que aparece allí. En cuanto a la condición de estabilidad, o sea, la condición estructural que estudiábamos, si tenemos en cuenta el peso propio de la estructura, podemos obtener un sistema de fuerzas como el de la figura. Es un sistema estáticamente indeterminado, es decir, tiene más reacciones de las que son posibles deducir de las ecuaciones mecánicas de equilibrio, por lo que habría que acudir a ecuaciones de compatibilidad o al campo de deformaciones de la estructura. Sin embargo, si consideramos cada una de las barras independientemente y teniendo en cuenta que en el punto de tangencia entre ambas la fuerza de soporte es la misma que la fuerza de apoyo, puede deducirse que el sistema estructural está exclusivamente determinado por la geometría, es decir, por el equilibrio. De forma que si para toda permutación positiva IJK de 1, 2, 3 puede dibujarse o puede entenderse un plano formado por O sub 1, T sub J, T sub K, de forma que sus normales las denominaremos por N. Al tener en cuenta el sistema de fuerzas o el sistema de ecuaciones formadas por FI y NJ, puede demostrarse que el conjunto B es una base de R3. Esa condición es equivalente a decir que dicho sistema es compatible y determinado y que por tanto la determinación unívoca, o sea, podemos determinar unívocamente el sistema de fuerzas FI. ¿Qué implica esto? Implica que la transformación del nodo puntual de tres barras a su equivalente recíproco conlleva el cambio de estructura estáticamente indeterminada a estructura isoestática. Eso es válido para cualquier posición de los elementos, de forma que pueden configurarse mallas formadas por elementos triangulares adaptables a diferentes superficies. Sin embargo, el sistema de fuerzas que se tiene en cuenta, solamente en casos muy concretos, las fuerzas en los puntos de tangencia pueden ser asumidas por el rozamiento entre los elementos. Es decir, el dominio de momentos y normales, dados por la resistencia plástica de la barra, por el rozamiento simplemente estaría encuadrado en la ecuación que tenemos ahí. Por lo que habría que buscar un sistema que garantice la presión en esos puntos, pero que al mismo tiempo posibilite esa transformabilidad. Si tenemos, por ejemplo, en cuenta un sistema de tensores de postesado en un circuito inverso al del apoyo mutuo de las barras, pueden obtenerse esas fuerzas necesarias para la estabilización como resultado de esas tensiones, esos axiles en los tensores. Esta es una disposición que además permite la transformabilidad simplemente con la modificación de las tensiones a las que ejercemos en esos tensores de postesado. Con esto concluyo que, si bien las estructuras recíprocas, de estructuras transformables recíprocas, el concepto está alejado de la esencia tradicional del hormigón, el uso del hormigón pretensado puede aportar interesantes opciones tanto a la rigidización como a la transformabilidad de ese tipo de estructuras y al mismo tiempo optimizar estructuralmente el comportamiento de esas barras al reducir el momento flector como consecuencia del aumento de la compresión en la barra. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar con la siguiente presentación. La siguiente presentación es estar hecha por Leonardo Todisco y lleva como título, no sé si lo vas a hacer en inglés o en español. Me parece perfecto. Aunque el título está en inglés que es Some Considerations About the Funicular Curve Considered as the Most Appropriate or Not Geometry of Honoratio. Perfecto. Muy buenos días. Lo voy a hacer un poco en español para intentar recuperar algunos minutillos. Ese es un trabajo que hemos hecho en la Escuela de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid conjuntamente con un alumno que teníamos como de Erasmus de internship de la Universidad de Côte-de-Pont de Paris. Y la primera pregunta que aquí me gustaría hacer es ¿Cuál es la geometría optimal de un arco? Y la primera persona que realmente se puso a estudiar este tema, no era para un arco, sino para un cable flexible, para una cuerda que no tiene ninguna región de flexión, fue este vino, donde se muestra que realmente aquí hay un par de manos y aquí hay una cuerda que sería como una cadena y aquí hay unas cargas G, H, I y K que cuelgan de estos puntos. Pues esta es la que nosotros hoy en día definimos la geometría funicular para estas cargas. En su momento, en el 1500, no había ninguna formulación matemática para esto. Pero después U empezó a preguntar la geometría y el resultado fue este anagrama que vemos aquí, A, B, C, 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 D, etc, etc, etc. Que después de su muerte se conoció su significado y era lo que dice aquí el latín que traduce eso en inglés. O sea, es como la cuerda flexible está colgada, así, invertida, será la forma del arco rígido. O sea, para encontrar la geometría perfecta, la geometría buena de un arco, encontrar una geometría antifunicular bajo una determinada carga y después dar la vuelta. Este concepto es súper conocido y es lo que se ve aquí. O sea, tenemos una carga, aquí dos, aquí las dos cargas son diferentes y tendríamos antes una geometría funicular que esta. Y si invertimos esta geometría con respecto al eje horizontal, tendremos una geometría antifunicular. Esto quiere decir que esta geometría para esta tipología de carga es absolutamente antifunicular, o sea, sin momentos flectores. Y esto lo sabemos todos, ¿no? Además, hay un concepto también interesante que es, dado una determinada distribución de carga, hay infinidad de geometría funiculares y antifuniculares. La diferencia que hay entre una y otra es que el empuje horizontal va cambiando. Concretamente, el empuje de esta naranja será mayor respecto a este. Bien, y esto ha dado lugar a la geometría antifunicular más impresionante, que son arco, cúpulas, bóveda, etc. Solo como ejemplo, os quería mostrar esta de la capilla del King's College en Cambridge, cuya esbeltez, o sea, ratio entre luz y espesor canto de la bóveda, es muy parecida a la de un huevo que tenemos aquí. Sin embargo, este concepto no ha sido tan interiorizado, aunque sea muy sencillo, no ha sido muy interiorizado a lo largo del tiempo, como muestran, por ejemplo, estos dos puentes. Ese es un puente de carretera, es en Alemania, y ese es una pasarela en Australia. Pues ambos tiene algo que nos encaja, porque si en este caso la carga la tenemos aquí y la carga la tenemos aquí, y despreciamos la carga permanente del arco, y en este caso la carga la tenemos aquí, la geometría de esta estructura debería ser algo de este estilo, y aquí una poligonal. Pues la manera clásica de hacer el proyecto de un arco consiste en definir la geometría de un arco basándonos en la distribución de carga permanentes, y después de incrementar el canto estructural en función de la sobrecarga que llega. Esto lo he sacado directamente al libro de Mutuoni, pero hay miles de libros que utilizan la misma formulación. Sin embargo, leyendo hace unos años el libro de Carlos Fernández de Cazado, él decía en alguna parte de este libro, que creo que se llama Calculo de Arco, no estoy seguro, decía que la geometría más eficiente para un arco debería encontrarse en el envelope, la envolvente de todas las antifuniculares obtenidas utilizando las cargas permanentes y las sobrecargas. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si hacemos un caso muy sencillo, no le tenemos por ejemplo dos cargas, pues tendremos la carga permanente, la carga permanente, la carga permanente, después tendremos la carga funicular, será esto, y después tenemos la otra por el otro lado, será algo de eso. ¿Esto quiere decir? Mejor, para los arco tiene que estar incluida en esta región, pero no sabemos exactamente cuál es. Pues el objetivo de esta investigación es realmente utilizar herramienta moderna que antes no había para averiguar si esto es verdad o no. ¿Cómo se hace? Pues la primera simplificación que hemos tenido que hacer es que hablamos de Arch Stiffen Bridge, o sea, quiere decir arcos donde el tablero no ayuda a resistir los momentos flexores. Esto quiere decir que un sistema complejo como este, que tiene un arco, tiene un tablero, tiene una péndula, se puede simplificar en esto, porque el tablero realmente lo que hace es transmitir carga vertical y no colabora la resistencia a la flexión, entonces el resultado es algo como eso. ¿Y cuáles son los puntos de partida de esto? Antes de todo tenemos la geometría, entonces tenemos una luz, tenemos una flecha, tenemos el número de divisiones, prácticamente el número de péndulas, y tenemos, esto es muy importante, la relación que existe entre la sobrecarga y la carga permanente. Seguramente, esto que decía Fernández Cazado, sería muy bajo si tuviéramos una sobrecarga con respecto a la carga permanente muy pequeña. Después tiene una condición de apoyos y una sección y el material. Y la construcción que vamos a hacer aquí es una construcción, ya veremos después, que se basa principalmente en la estética gráfica y en el empleo de algoritmos genéticos, porque hay que hacer muchos cálculos y los algoritmos genéticos nos permiten resolver esto de manera más sencilla. Y los resultados que obtenemos son D, M y MSTAR. D es la distancia máxima que existe entre la masa de carga encontrada según la metodología. M es la masa correspondiente a este arco y MSTAR es la masa correspondiente al arco que encontramos según la metodología estándar, o sea, considerando solo carga permanente. Esto aplicado, por ejemplo, a un número de tres péndulas tendremos, por lo tanto, esta geometría, esta donde aplicamos una sobrecarga aquí, aquí aplicamos una sobrecarga aquí, aquí en el tercero, y aquí dos, aquí dos, aquí dos y aquí tres. O sea, se trata de utilizar todo esto para encontrar la mejor geometría en absoluto. Y eso se basa principalmente, para resolver este problema, se podrían utilizar muchos métodos, incluso ecuación de equilibrio no tiene más complicación, pero hemos decidido utilizar la estática gráfica porque nos venía bien, porque la tenemos ya implementada en Grasshopper, como vemos después, sí. Y por lo tanto, aquí realmente se trata, la estática gráfica realmente se basa en la relación entre polígono de forma y polígono de fuerzas. Lo que hay que hacer es modificar ligeramente la estática gráfica base, de manera que los arcos pasen a través de los tres puntos, los dos puntos de arranque y un punto central que se mantiene siempre fijos. Y esto lo hemos implementado dentro de un entorno un poco raro, que se basa en Renoceros, Grasshopper, Caramba, que es lo que permite hacer análisis de elementos finitos dentro de Grasshopper, y algoritmo genético con Goat. Y finalmente hemos hecho un caso de estudio, o sea, tenemos una pequeña herramienta y lo que vamos a analizar es un caso de estudio, donde aquí tenemos los datos principales, se trata de un puente de 100 metros, una cosa bastante estándar, y los resultados en términos de distancia con respecto a la flecha, nos dicen que realmente lo que decía Fernando Casado es verdad. O sea, que hay una geometría que se aleja muy poco de la antifunicular por carga permanente, es realmente 1,5% de la flecha del arco, que es más eficiente. Pero realmente, si vamos a hacer un análisis comparativo en términos de masa, la diferencia es prácticamente despreciable. Esto, ¿qué nos dice? Realmente que lo que hemos hecho de toda la vida está muy bien, que no hace falta, pero la herramienta que tenemos hoy en día, o sea, que eso es verdaderamente el mensaje que quiero decir, es que tenemos hoy en día unas herramientas que nos permiten resolver problemas o tareas que antes eran imposibles de resolver. Entonces, estos tools nos ayudan a interpretar algunas intuiciones de ingeniero, por ejemplo, del pasado. Muchas gracias. Unas últimas cosas. El próximo año, de 26 a 28 de septiembre, organizamos aquí en este instituto un congreso internacional organizado por la AFIP, la Asociación Internacional del Hormigón, y la IH, que es la Asociación Española de Ingeniería Estructural, sobre la creatividad en el proyecto de estructuras. Y estáis todos invitados. Gracias. Gracias por tu presentación y por la invitación. Estaremos en la siguiente presentación corresponde a Alexander K. Germanov, y tiene como título Análisis de algunas obras de Félix Candela bajo cargas sísmicas, inestabilidad o rotura del material. Gracias. Bueno, buenos días. Bueno, como sabéis, en los años 50-60, Félix Candela proyectó muchas láminas de hormigón en México, donde utilizó el paraboloide hiperbólico, que es una superficie arreglada de doble curvatura, que se podía construir con enconfrados rectos. Y, bueno, entonces, bueno, hay muchos trabajos en la literatura sobre sus obras, pero yo lo que quería hablar era un poco del sismo, ¿no? Porque, claro, las estructuras están en México, México es un país con un alto riesgo sísmico, y, pues, bueno, sí. Esto, por ejemplo, son algunos de los terremotos que ocurrieron en el periodo de 1904 a 2017. Son sismos fuertes, de magnitud 7-8. Justamente hace un año, pues, hubo un terremoto bastante fuerte que causó numerosos colapsos en la capital. Y la pregunta era un poco, pues, ¿qué le pasa a las láminas? ¿No a estas láminas bajo cargas sísmicas, bajo cargas laterales? ¿Cuál es el modo de colapso? ¿O cuál es la resistencia última a la ductilidad? ¿Si se produce el pandeo o la rotura material? ¿Qué influencia tienen las condiciones de apoyo? Porque muchas veces se asumen rótulas o empotramientos, pero, claro, realmente hay una interacción con el suelo. Y luego, pues, otras cuestiones que tienen también importancia. Fatiga o degradación cíclica de la regía. Es decir, resistencia, capacidad residual, aspectos de durabilidad, corrosión, retracción. O sea, todo eso de alguna forma afecta a la resistencia y, por tanto, habría que evaluar y ver si hay que reforzar o no. Entonces, lo que se hizo fue análisis por elementos finitos, análisis no lineal, con un software de la casa, o sea, desarrollado por nosotros, teniendo en cuenta no linealidad geométrica y material, utilizando elementos de tipo lámina, con armadura distribuida y, bueno, también elementos tipo viga. Como paso previo, se hicieron varias verificaciones, o sea, ejemplos típicos de la literatura se modelaron para ganar un poco de confianza tanto no lineal geométrico como, en el caso, no lineal material, o sea, fisuración, fluencia, aplastamiento del hormigón. Vale, luego se escogió un paraguas basado en la cubierta de almacenes río de 15 por 10 metros en planta con un espesor de 4 centímetros de la lámina y apoyado sobre un pilar de 4,5 metros. Estos son resultados del pushover. El colapso se produce por formación de una rótula plástica en la base del pilar y se puede ver que después de que se forma la rótula pues se produce una degradación rápida de la resistencia, es decir, es un colapso bastante inestable. El hormigón y el acero de la lámina pues se mantienen con tensiones bastante bajas. Aquí lo que se hizo fue modelar la misma estructura pero despreciando el regruesamiento de los nervios. O sea, en la zona, en los valles de unión entre los tímpanos, voy a, tengo una foto aquí, hay unos regruesamientos que no estaba muy claro cuándo se disponían, qué dimensiones tenían. Entonces, se hizo un análisis despreciando dichos regruesamientos y se vio que el modo de colapso fallaba, cambiaba y se producía por formación de una rótula plástica aquí, en la lámina. ¿Y por qué muestro esto? Por lo siguiente. Esto es la central, es una estación de autobuses en México que está formada por estos paraboloides y aquí hay un video que alguien lo grabó el año pasado cuando se produjo el sismo donde se puede ver un poco cómo se mueven, ¿no? O sea, ¿qué es lo que les pasa a estos paraguas? Y lo que se ve es que de alguna forma se mueven respecto del pilar, es decir, giran, pero es muy interesante porque recentran, o sea, vuelven a su posición inicial y, claro, esto es un poco el mecanismo de colapso que habíamos visto antes, pero también es interesante porque te da ideas de cómo se podría reforzar esta estructura, ¿no? Porque cuando hablamos de refuerzo sísmico normalmente se habla de aumentar la rigidez, aumentar la resistencia, pero a veces también se puede debilitar, o sea, se pueden crear secciones débiles y aislar la estructura también de esta forma. Claro, ¿y por qué recentraba? Porque yo me quedé pensando, ¿por qué recentra? Entonces, no lo sé, porque no conozco bien la estructura, pero en planta los paraguas están aquí, o sea, la cubierta, como veis, se curva, en planta es curva. Entonces, yo creo que de ahí aparece un par, digamos, un momento que recentra la estructura. O sea, es una cuestión de compatibilidad cinemática, en mi opinión. Bueno, luego se hizo pull-over vertical, se analizó el pandeo, pero no me va a dar tiempo a ir en detalles, simplemente mencionar que se hizo un análisis suponiendo material elástico lineal para solo, digamos, estudiar el pandeo y se comparó con el análisis, digamos, completamente no lineal y se vio que la carga última viene determinada por la rotura material. Vale, y para finalizar voy a hablar un poco de la cubierta de Jochimilco. Aquí, digamos, lo más importante fueron los apoyos. Son paraguas invertidos, las zapatas, que vienen arriostradas con 5, fi 25 creo que eran. Y luego además hay una pequeña excentricidad aquí entre el nervio. Sí. Digamos, hay una excentricidad vertical aquí entre el nervio y la zapata que afecta un poco también los cálculos. Entonces lo que se hizo fue modelar las zapatas teniendo en cuenta el suelo, se hizo un pushover y luego se ajustaron unas curvas que luego se, digamos, se metieron aquí en los muelles en los muelles no lineales, en los apoyos. Bueno, o sea, la lámina falla por los apoyos. Lo que se produce es un agotamiento gradual de los apoyos hasta que fallan todos. El hormigón, pues, bueno, tiene ciertas tensiones, pero valores máximos de 14 megapascales en la zona de la clave. El acero estaba sin fluir y, claro, este mecanismo, pues, es realmente un poco dúctil, digamos, que es un poco la idea del diseño por capacidad, que se basa en, digamos, concentrar los daños en una serie de elementos que actúan como fusibles y que se dimensionan para que disipen la energía sísmica, mientras que el resto de la estructura se protege con, digamos, un diseño por capacidad, con factores de sobrecarga y demás, que es un poco lo que le pasa a esta lámina en este caso. Bueno, gracias. Muy bien, muchas gracias por su presentación. La siguiente ponencia corresponde a Ana de Diego, que nos va a presentar Experimental Programme on FRP Confined Concrete in the Tangler Columns. Un segundito. Aquí está. Te aviso los ocho minutos. Bueno. Bueno. Buenos días. ¿Puedo tenerlo, por favor? Póngelo en la mano. Este. Bueno, me pongo aquí. Buenos días. Voy a presentar un programa experimental que estamos llevando a cabo aquí en el Instituto Eduardo Torroja sobre el refuerzo de pilares de sección rectangular con FRP. Son coautores de la ponencia José Pedro Gutiérrez, Sonia Martínez y Luis Echevarría. Este es el índice que voy a seguir en la presentación. Una breve introducción. En el punto 2 veremos algunos aspectos del confinamiento con FRP que han motivado nuestra investigación y luego ya presentaré el programa experimental con algunos resultados y conclusiones. Decir, por si alguien no está familiarizado, que con FRP nos referimos a polímeros reforzados con fibras. Son materiales compuestos que se utilizan en el refuerzo de estructuras de hormigón debido fundamentalmente a sus buenas propiedades mecánicas, gran ligereza y resistencia a la corrosión. Concretamente en el refuerzo de pilares frente a métodos de refuerzo más convencionales como el recrecido con hormigón o los impresillados metálicos pues permiten realizar el refuerzo en poco tiempo prácticamente reduciendo al mínimo las interrupciones en el servicio de la estructura como digo con muy poco tiempo no se modifica prácticamente las dimensiones del pilar original y son fáciles de ocultar y requieren poco mantenimiento. El refuerzo con FRP de pilares se basa en el confinamiento es conocido que el confinamiento mejora la resistencia y la ductilidad del hormigón y en el caso de refuerzos con FRP el confinamiento se consigue envolviendo el pilar con la fibra disponiendo la fibra en lo que sería el sentido ortogonal al eje del pilar en la misma dirección de los cercos y es un método de refuerzo que se lleva utilizando ya bastantes años se han propuesto bastantes modelos numéricos y se han publicado diferentes guías y recomendaciones de diseño que nos dan unas ecuaciones predictivas para obtener la resistencia y la deformación última del hormigón confinado. Hemos visto que hay dos en el momento actual hay principalmente dos incertidumbres en el cálculo de estos refuerzos que veremos a continuación y son la estimación de la deformación última efectiva del encamisado de FRP y el efecto del confinamiento en secciones no circulares. Se ha comprobado que cuando tenemos una probeta de hormigón reforzada con FRP y la sometemos a compresión la camisa de FRP rompe para un valor de deformación que denominamos deformación última efectiva que es menor que la deformación última que obtenemos cuando hacemos ensayos simplemente de tracción para caracterizar las propiedades del material FRP que serían los valores que nos daría los fabricantes de estos sistemas de refuerzo. Denominamos coeficiente de eficiencia de la deformación a la relación entre estas dos deformaciones. Otro aspecto es el confinamiento de secciones no circulares. Sabemos que en secciones cuadradas y sobre todo rectangulares la eficiencia del confinamiento es bastante menor y habitualmente lo que se hace es coger modelos desarrollados para pilares circulares e introducir unos coeficientes reductores o factores de forma habitualmente considerando que solo una parte de la sección está efectivamente confinada y despreciando el confinamiento en el resto. Paso ya a presentar el programa experimental como he dicho forma parte de un proyecto de investigación que incluye ensayos a escala pequeña y ensayos a escala grande. Aquí vamos a presentar algunos resultados del programa sobre probetas pequeñas de 600 milímetros de altura. Son ensayos a compresión de 15 probetas de hormigón sin refuerzo interno 14 de ellas reforzadas con FRP y una probeta sin refuerzo externo como patrón. Las variables del estudio son la relación entre los lados de la sección hemos ensayado secciones cuadradas y secciones rectangulares con relación entre lados 1,5 y 2. También el radio de curvatura con el que se redondean las esquinas 20, 25 y 30 milímetros y finalmente la cantidad de refuerzo. Hemos reforzado con una, dos y tres capas de fibra de carbono con un espesor nominal de fibra de 0,129 milímetros. Nombramos las probetas en primer lugar con BD que es la relación entre lados seguido del radio de curvatura y el número de capas de refuerzo. En las fotografías pueden ver el proceso de hormigonado de las probetas redondeo de las esquinas y aplicación del refuerzo. El refuerzo consiste en fibra de carbono unidireccional y resina epoxi se aplica por el método habitual de moldeo manual y se dispone una longitud de solape de 100 milímetros. Las propiedades del FRP las hemos obtenido mediante ensayos normalizados de tracción obteniendo las propiedades mecánicas que se indican en la tabla. Este es el dispositivo de ensayo con ensayos a compresión centrada con el fin de monitorizar tanto la deformación longitudinal como la deformación transversal del hormigón se colocan captadores de desplazamiento y bandas extensométricas en las cuatro caras de la probeta. El fallo se produce habitualmente por rotura de la camisa de FRP a tracción solo en una de las probetas hemos obtenido un fallo por despegue del solape se trata de un modo de fallo repentino con prácticamente muy poca capacidad de aviso y hemos observado como veremos más adelante que efectivamente la deformación de rotura en la camisa es menor que la que habíamos obtenido al caracterizar con ensayos de tracción el material. En esta tabla se resumen un poco todos los resultados pero vamos a verlos más detalladamente en las siguientes diapositivas. Estos serían los resultados correspondientes a probetas cuadradas en la tabla podemos ver el nombre de la probeta F sub C0 que sería la resistencia del hormigón sin confinamiento que hemos obtenido de la rotura de probetas normalizadas de 15 por 30 F sub Cc sería la resistencia del hormigón confinado y la relación entre ambos en la columna que está resaltada en rojo. Vemos que con una capa de refuerzo prácticamente no hemos conseguido incremento de resistencia si bien en la última columna está la deformación última del hormigón la deformación axial última. Con una capa no conseguimos prácticamente incremento de resistencia pero sí un incremento importante en la deformación última del hormigón y ya con dos y tres capas obtenemos mejoras en la resistencia del 37 y del 110% respectivamente. En la gráfica de la derecha vemos el comportamiento tensión y deformación la probeta reforzada con una capa sería la curva que está en rosa que indica un pequeño grado de confinamiento incremento de la deformación axial del hormigón y con dos y tres capas ya vemos el comportamiento típico del hormigón confinado con FRP con curvas bilineales y la segunda rama ascendente. Voy un poco rápido. Estas serían las probetas rectangulares con una relación entre lados de 1,5. Aquí hay que distinguir que dos de las probetas estaban fabricadas con un hormigón de baja resistencia en torno a 20 megapascales mientras que el resto tenían un hormigón y una resistencia inicial de 35 megapascales. En las de 20 megapascales el refuerzo con dos capas consigue ya incrementos de resistencia entre el 70 y el 80% y el comportamiento típico bilineal ascendente. Sin embargo en las de 35 megapascales con dos capas de refuerzo se consigue un incremento de resistencia pequeño así que una importante mejora en la deformación axial y con tres capas ya se consiguen incrementos de resistencia entre el 30 y el 50%. Aunque el número de probetas ensayadas hasta el momento es pequeño hemos visto que la efectividad del confinamiento se incrementa con el radio de curvatura. Y finalmente estas serían las probetas rectangulares con una relación 2. Vemos aquí una eficiencia mucho menor del confinamiento consiguiéndose con tres capas de refuerzo incremento de resistencia entre el 12 y el 26% y en todos los casos una marcada incremento de la deformación axial consiguiendo deformaciones últimas en el hormigón entre el 1,3 y el 2,4%. Finalmente estos serían los resultados de deformación lateral última efectiva del FRP y marcado en rojo el coeficiente de eficiencia de la deformación que hemos obtenido. Hemos obtenido coeficientes entre 0,33 y 0,65 con un valor medio de 0,51 y hemos observado que este factor de eficiencia de la deformación decrece al incrementarse la relación entre los lados en pilares más apantallados es menor. Finalmente las conclusiones decir que el confinamiento con FRP puede mejorar considerablemente la resistencia y la deformación última de pilares de sección cuadrada con esquinas redondeadas la mejora de resistencia se incrementa con la cantidad de refuerzo y con el radio de curvatura en pilares de sección rectangular el confinamiento es más significativo en términos de mejora de deformación axial que de resistencia especialmente el efecto del refuerzo del confinamiento debería evaluarse cuidadosamente en pilares rectangulares que tengan una relación entre lados mayor de 1,5 el fallo ocurre por la rotura a tracción de la camisa para un valor de deformación menor que la que obtenemos en la caracterización del material hemos obtenido un valor del coeficiente del factor de eficiencia de la deformación de 0,51 y como he dicho este trabajo es parte de un programa experimental más extenso que incluye ensayos a escala grande con el fin de examinar los factores que afectan a la deformación última efectiva y al factor deforma muchas gracias no sé si el ponente que tenía que imprimir la presentación está ya ¿vito cuadrato está? ah vale pues entonces me van a permitir la inmodestia de moderarme a mí mismo soy el el último ponente de la de la sesión pero si voy a exponer ahora y así terminaremos con la con la presentación de cuadrato la presentación se llama nuevas tipologías de puentes como resultado de estrategias clásicas de proyecto y la la voy a exponer en un momento me 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 Ponentes, he dicho, ¿no? Probaré mi propia medicina. Bien, a ver, perdón. ¿Se oye bien? Sí. Bien, mi ponencia, como digo, se llama nuevas tipologías de puentes como resultado de estrategias clásicas de proyecto y la idea básica es que las nuevas tipologías de puentes aparecen fundamentalmente por dos motivos. El primero porque se plantean nuevos requisitos estéticos en ámbitos urbanos y el segundo es cuando aparecen requisitos funcionales inusuales. Es decir, tenemos una doble aproximación. La primera aproximación sería una que podríamos llamar icónica, cuyo ejemplo es el recurrente puente del Alamillo de Galatrava, que lo que consigue es un icono para Sevilla a costa de sacrificar la eficacia resistente incluso la economía. Y la segunda sería esta obra maestra de Robert Maillard en la que hace este arco laminar para adecuarse a las necesidades de un trazado curvo en planta. Entonces, el leitmotiv de esta charla es que, en mi opinión, y creo que en la de más gente, las posibilidades de las estrategias de proyecto tradicional, es decir, lo que sería el acercamiento ortodoxo desde un punto de vista resistente, está lejos de estar totalmente agotado y nos va a permitir generar no solamente formas novedosas sino formas novedosas con una eficacia resistente, lo cual, digamos, nos reconcilia también como ingenieros. Entonces, estudiaremos o presentaré una serie contadísima de ejemplos de cómo el atirantamiento, por ejemplo, sirve para este fin, cómo se lidia con la curvatura en puentes modernos o con estructuras en arco. El primer ejemplo que quiero poner es el de atirantamiento tipo Nielsen. Normalmente las péndolas son verticales, pero cuando las péndolas se triangulan se consigue reducir muchísimo la ley de movimientos flectores, a costa, es cierto, de aumentar los axiles en las péndolas, pero los puentes son bastante más esbeltos. Este es el pionero, este es el puente de Castelmorón de Nielsen. También se puede hacer un atirantamiento tipo Network, densificando este mismo atirantamiento tipo Nielsen, se puede densificar, y es una propuesta de Peter Tweed de 1955 que ha dado lugar a puentes como este, este es Volstadt Traumen, aquí se ve mejor, que tuvo el récord de puentes de esbeltez de puentes arco durante 40 años, es decir, genera unas estructuras bastante esbeltas. También puede utilizarse atirantamiento inferior, esta es una propuesta, bueno, finalmente construida de Schleich para el viaducto de Oberergen, porque tenía problemas de cimentación en esta ladera, y al final da con esta solución, que tiene la mitad de altura de un atirantado convencional, aquí tienen la vista, en mi opinión, absolutamente imponente, inferior de este viaducto, y nosotros también tenemos nuestra versión española, este sería el viaducto de Sosmort, es un proyecto de Javier Mantelor en su equipo, me gusta mucho esta foto, porque ahora recientemente se ha construido un puente paralelo, y creo que se asfixian un poco los dos, porque además no es la misma tipología, no es paralelo uno al otro, sin embargo, esta foto permite evidenciar todo lo airoso de este puente y cómo se reducen las luces gracias a este puntal y este atirantamiento. Este ejemplo es el puente de Tinkao, es otro proyecto de Schleich, es un puente atirantado, que tiene una configuración de atirantamiento un tanto inusual, desde el punto de vista longitudinal, por lo menos en lo que se refiere a la pila central que tienen estos tirantes, sería el equivalente de una viga Fink invertida, una tipología que estaba cada vez más en uso, por ejemplo, en basáreas urbanas, y desde el punto de vista transversal, estos tirantes recuerdan mucho a la misma configuración estructural que se hace o que se utiliza, por ejemplo, en los barcos, los mástiles, crucetas, estais, etc. Aquí tenemos un ejemplo de la Copa América, de la Lingui. Estas cuatro fotos, en mi opinión, representan lo que se debe y lo que no se debe hacer con un atirantamiento. Esta, en mi opinión, que es una de las pilas más bonitas, si no la más bonita que se ha construido jamás en España, perdón por la exageración, pero es una de las que tiene la culpa de que yo me hiciera ingeniero de caminos, pues esta pila que es bellísima y esta configuración estructural con cables es muy interesante y, sin embargo, ese mismo atirantamiento puede ser utilizado de un modo tan afortunado en este ejemplo que no vamos a mencionar, o en este otro ejemplo que pretende enmendar un poco la plana a este, o en este otro ejemplo que está proyectado o en estudio por unos discípulos de Caratrava que realmente quiebran para intentar, bueno, compensar ese tremendo momento flector que aparecería en el mástil. Se ha convertido, desde luego, en otro icono de Rotterdam, este puente. Este otro puente es interesante en tanto en cuanto permite una configuración bastante airosa de los cables, sin más que cambiar la disposición habitual. Estos paraboloides hiperbólicos no suponen un sobrecoste tan alto, este es el puente sobre Río Lérez, porque el precio total del cable no depende de la longitud del cable, sino depende fundamentalmente de la longitud, pero también de los macizos de anclaje, que esos no cambian. Este es un ejemplo también de Caratrava, Reggio Emilia, en el que el atirantamiento también permite este juego de superficies regladas también bastante interesante, bastante novedoso, aunque realmente sea un atirantado extraño, porque sería una pila arqueada, en fin, se podría discutir mucho, pero no cabe duda de que la forma es interesante. Cuando introducimos la curvatura, pues obtenemos estructuras como esta. Esto es la pasarela de Kelheim, de Jörg Sly, que es la primera de una absolutamente fantástica serie de pasarelas atirantadas al borde, curvas, es estable porque el tablero es curvo, está atirantada solamente por el borde interior, y el mecanismo resistente es bastante complejo, en el sentido de que el peso propio está compensado por la componente vertical del axil de las péndolas, lo cual genera un momento volcador, un momento torsor hacia el exterior, que es compensado tanto por la componente horizontal del axil de los cables, como por la fuerza de desvío horizontal generada por un pertenecido interior a la sección, que genera un momento que compensa, es decir, una configuración que no se entiende si no se habla de espacialidad, si no se habla de tres dimensiones, si no se habla de curvatura en planta. Este mismo esquema resistente es repetido en la pasarela del Deutsche Museum, en Múnich, que da lugar a configuraciones como esta, en esta doble S fantástica de Bochum, en la Carnage Strasse, que tiene atirantamiento en este lado interior y en este lado interior, y esta pasarela que desde mi punto de vista, bueno, es discutible, pero yo la calificaría preciosa, a mí me parece una estructura airosa como pocas, está atirantada más al borde exterior, es la pasarela de Greenberg, y es una pasarela muy, 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 muy bonita, proyectada por Andreas Kael, por Mike Schleif, por todo este equipo que está desarrollando este tipo de trabajos. Esta es otra pasarela también que lleva este concepto al límite, esta es la pasarela de Sassnitz, este es el báltico, y aquí tendríamos que realmente los cables no están atirantados al tablero, sino unos elementos rígidos que están anclados aquí, de tal forma que pasa por el centro de esfuerzos cortantes y no introduce esa torsión que veíamos antes en Kelheim. Este sería el último ejemplo. Por supuesto, si nosotros le damos la vuelta al cable de Kelheim, si nosotros le damos la vuelta a ese cable espacial, el concepto de funicular y antifunicular que hablábamos antes, pues se obtiene la pasarela de Rithhorst, que es el primer antifunicular alaveado de la historia, y aquí tendríamos otro antifunicular, este sería la pasarela de Weinberg, que también lleva un cable que hace de tirante y al mismo tiempo introduce una fuerza horizontal que centra los cables de tal forma que la carga es menos tendida y por lo tanto el arco puede resultar más vertical, a pesar de que el tablero tiene una curvatura mayor, está resuelto muy ingeniosamente. Por supuesto, este concepto se puede llevar la ortodoxia hasta el límite y plantear atirantamientos espaciales funiculares. Esta es la propuesta de Slice para Belfast, hay más ejemplos para este bastante espectacular. Y bueno, quizá con una comprensión de lo resistente que no llega a alcanzar esta propuesta de Richard Rogers, que es muy interesante en sí misma, pero que Richard Rogers se da cuenta perfectamente de que necesita unos tirantes de contrarresto para recoger todo este movimiento de basculación general del arco hacia el tablero, porque evidentemente está completamente descompensado con toda esta carga tan fuerte, solamente de un lado. Este concepto lo exprime muy bien Javier Manterola en el puente sobre el río Galindo. Este puente es el primer arco superior curvo, exento del mundo. Y entonces lo que ocurre es que aquí se producen unas fuerzas de desvío porque las compresiones de dos lados expulsan el arco hacia el exterior. Y entonces es necesario introducir unas fuerzas de contrarresto para permitir que el antifunicular quede dentro de la geometría. Y entonces lo introduce con este juego de cables. Entonces al final el efecto es como si tuviéramos un bowstring y lo plegáramos sobre un cilindro, si se analiza con detenimiento. Y como pueden ver, básicamente la idea de esta presentación era demostrar de alguna forma, ilustrar que las posibilidades de las estrategias del proyecto tradicional, es decir, las posibilidades formales de la ortodoxia no están totalmente desarrolladas que nos van a permitir no solamente obtener formas novedosas, sino además formas novedosas que van a tener un comportamiento resistente eficaz y posiblemente con un poco de suerte además estén dentro de parámetros económicos razonables y además con una cierta facilidad constructiva. Es decir, lo que pretendemos es poner ejemplos prácticos de esa frase de Jiri Strasky que decía que el conocimiento y no la intuición es la herramienta de la creatividad. Nada más y muchísimas gracias. Y si no, pues podemos dar lugar a un turno de preguntas o de un comentario con los asistentes. Ya está.